Si esta expresión es buena esta expresión Si observo acá tengo una fracción en la periódica pura y también tengo periódica pura ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a ir a su fracción generatriz AB sobre 9, 9 Dice, se coloca el número que indica y se coloca tantos 9 como tenga la parte periódica pura Tiene 1, 2 y 2 nueves De la misma forma Trabajaría esto 7 enteros Colocaría 63 Tantos 9 como tenga la parte periódica pura Tengo 2 nueves 1 y 2 Ahora puedo simplificar Mira, en una igualdad En una igualdad Cuando los elementos son iguales simplifica Denominador entre denominador O numerador entre numerador O trabajar en forma ¿No? Verte, si hay un formado uno debajo del otro Pero no puedo simplificar 99 No se puede simplificar Entonces acá te va a dar 1 Y te va a dar 1 Entonces para ti Te ha quedado acá AB Va a ser igual a 63 Como están en base 10 Para mí me está indicando Que esto es una igualdad Me está indicando entonces Es que A vale 6 A vale 6 Y B vale Vale 3 ¿Qué te está pidiendo? La sumatoria ¿Te está pidiendo la sumatoria de quién? De A más B Entonces tú dices 6 Más 3 La sumatoria ¿Cuánto valdría? 9 ¿Ve? Tu respuesta ahí sería 9 El ejercicio de números decimales Aquí me pide Calcule R ¿No? Me dan una división ¿No? De números decimales Entonces yo voy a resolver Cada una de ellas Y identificando Qué tipo de Número de decimales Puede ser un decimal exacto Puede ser periódica pura O puede ser periódica mixta Lo que quiero recordar Es que el desarrollo De estos números decimales Se pueden hacer De tres formas ¿Ya? Uno Aplicando O transformándole A una fracción impropia De una fracción mixta Y el otro Pues haciéndole Una operación De suma de fracciones O simplemente Pues aplicando Esta fórmula ¿No? Vamos a ver la primera Me dice Cuatro enteros Cinco Esto me está indicando Que es periódica pura Yo puedo colocar El numerador El número 45 Luego le voy a restar La parte entera Sería cuatro Sería cuatro Dividido Tantos nueves Como tenga la parte Periódica pura Tiene un nueve Mi respuesta Será acá Cuarenta y un Novedos ¿Puedo simplificar? No puedo simplificar Porque cuarenta y un Es un número La segunda Es dos enteros Siete Periódica pura La otra forma Sería Transformándole El número Mixto Mira Dos enteros Siete Sobre Nueve Este es un Número mixto Y nosotros ¿Cómo desarrollamos Un número mixto? Simplemente Multiplicamos Dos por nueve Es dieciocho Le sumas Más siete Sobre Nueve La respuesta ¿Cuánto sería acá? Veinticinco Novenos Si tú aplicarías Este método Simplemente Veintisiete Menos dos Es veinticinco Tantos nueves Como tenga la parte Periódica pura Podrías trabajar De esa forma También Cualquiera de los dos Podrías trabajar Nos vamos A tercer Elemento Cero coma Cuarenta y cinco Tres Periódica pura A mí me dice Que este decimal Es Periódica mixta ¿Por qué es mixta? Porque tiene la parte Periódica pura Y la parte No periódica Lo que se repite Y lo que no se Repite Aplicarías Esta propiedad Colocas El número Total O sea Cero No tiene valor Colocarías Cuatrocientos Cincuenta y tres Menos Le restarías Cuarenta y cinco Tantos nueves Sería Por un nueve La parte Periódica Cintuenta y tres Y tantos ceros Como tenga la parte No periódica No periódica Dos ceros Entonces aquí Nosotros lo que vamos Le restar Vamos a restar Si quiere lo restamos Acá Ordenadamente Y luego lo borramos Para no equivocarnos Le restamos De esta forma Bien Este es trece Ocho Cero Cuatro Entonces me va a dar Acá Cuatrocientos Ocho Sobre Novecientos ¿Podemos simplificar? Sí Podemos simplificar ¿No? Pero lo vamos a dejar Ahí Para regalar Qué es Lo que nos va a salir Lo dejamos ahí Momentáneamente Ahora tenemos El Uno Dos El cuarto número Tenemos Por ejemplo Cero coma Cincuenta y cuatro Periódica Pura Idéntico Que el anterior Lo transformas Un número Quinientos Cuarenta y seis Y le resta La parte no periódica Sería cincuenta Cuatro Tantos nueves Como tenga la parte Periódica Y tantos ceros Como tenga la parte No periódica Ahora vas a restar aquí Quinientos Cuarenta y seis Menos Cincuenta y cuatro Bueno acá te da dos Catorce Nueve Cuatrocientos Noventa y dos Cuatrocientos Noventa y dos Dividido entre Novecientos Bueno Seguimos Transformando Ahora nos quedaría El siguiente Sería Cero coma Siete Periódica Pura Parte entera Lo que le dada Coloca Va a ser siete En el numerador Tantos nueves Como tenga La parte Periódica Pura El último Cero coma Cero dos Periódica Pura Mira aquí Dos ceros No tienen valor Se formó entonces Número veinti Veintiséis Solamente Se tomó Número veintiséis Y le vas a restar Menos cero dos Si quiere Colócalo Cero dos Eso lo vas a restar Y dice Se coloca Tantos nueves Como tenga La parte Periódica Pura En este caso Es nueve Y dos La parte No periódica Pura Y cada Dígito Representa Un cero La resta Se la saca Veinticuatro Sobre Novecientos No lo simplifico Porque si se puede simplificar Vamos a colocar Colocar R Voy a trabajar El numerador Voy a trabajar El numerador Y luego El denominador Para cosas así Trabajar esta propiedad Se acuerda Esta propiedad Es A Sobre B Dividido Entre C Sobre B Podría aplicar Productos medios Extremos No Lo que yo haría Simplemente es A sobre B La inversa Es la multiplicación Cuando hay una inversa Entonces Cambio de posición D sobre C A eso quiero llegar Entonces voy a trabajar El numerador Ya Trabajamos El numerador Primero Trabajamos El numerador Bien En el numerador Tenemos Cuarenta y un novembos Sumado Más Veinticinco novembos Sumado más El tercero Sería Más Uno dos Y el tercero Sería Cuatrocientos ocho Sobre novecientos Bien Si yo saco el mínimo Como un múltiplo Pues va a ser novecientos Entonces yo simplemente A esta expresión Lo puedo multiplicar Por cien Al numerador También por cien Lo multiplico Por cien También lo multiplico Por cien ¿Qué es lo que hice? Lo que hice Que aquí Se convierta ¿Qué? Se convierta En fracciones Homogéneas Y Aquí me va a dar Cuatro mil cien Más Dos mil quinientos Más Cuatrocientos Ocho Si nosotros comenzamos a sumar Puedes sumarlo así Por ordenada Ordenas Dos mil quinientos Más cuatrocientos Ocho Esa es la suma Tienes ocho Cero Diez Va uno Seis Y uno Siete Quiere decir Que todo Que ha salido acá Siete mil ocho Dividido entre Novecientos Eso vendría Valer El Numerado Voy a trabajar El denominador En el denominador Tenemos pues Cuatrocientos Noventa y dos Dividido entre Novecientos Más Sería siete Sobre nueve Y menos Veinticuatro Sobre novecientos Entonces Aquí también Lo aplico Tracciones homogéneas Simplemente Multiplicándole por cien Al denominador Y al numerador Mira lo que voy a tener aquí Aquí me sale Novecientos Me sale Cuatrocientos Noventa y dos Más Setecientos Menos Veinticuatro Primero voy a sumar Cuatrocientos Noventa y dos Le voy a sumar Más setecientos Tengo dos Nueve Once Y luego le voy a Arrastar Menos Veinticuatro Doce Se convierte Ocho Se convierte Ocho Seis Sería Mil Ciento Sesenta Mil Ciento Sesenta Y ocho Entre Novecientos Aplicaré la fórmula Que me indica Si yo divido El numerador Entre El denominador Para mí A sobre B ¿Quién es A sobre B? Es Siete mil Ocho Sobre Novecientos Multiplicado Multiplicado La inversa Tendría que ser Acá Novecientos Sobre Mil Ciento Sesenta Y ocho Bien Simplificamos Y vamos a ver Lo que nos queda Ahí nos ha quedado Lo siguiente La división Cuarta Por acá Para entender Acá La división De Siete mil Ocho Dividido Entre Mil Ciento Sesenta Y ocho A ver La tabla De seis Se por ocho Cuarenta y ocho A diez A seis ¿No? Me quedaría seis Multiplico Esta cantidad Me sale Siete mil Ocho De esa forma Se resuelve Tendría Pero si acá Cambiara Tus signos Si acá Fue Se negativo No va a ser Seis Los signos Transforman El ejercicio Ten mucho cuidado Eso Calcule la fracción Impropia Ya hemos explicado Que es una fracción Impropia Una fracción Impropia Es el numerador Es mayor Que el denominador Que sumado Contra inversa Da resultado Dos coma Cero Periódica pura Si esto es un periodo Esto es un decimal Mixto ¿No? Es un número mixto El número Periódica pura Es periódica pura Bueno Vamos a poner Solucido Sea la fracción Impropia Sea La fracción Impropia Impropia A sobre B Para mí Voy a imaginarme Que esta fracción Porque no conozco A qué fracción es Dice que esta fracción Sumado con su inversa A sobre B Sumado con su inversa Inversa Que es de aquí partir B sobre A Te da como resultado Dos enteros Cero Ocho Tres Periódica pura Entonces me está pidiendo Esta fracción Pero para esto Yo tendría que resolver Primeramente tengo que ir a su fracción General Dos Coma Cero Ocho Periódica pura ¿Qué vamos a trabajar? Colocar todo el número Dos mil Ochenta y tres Le restamos ¿Cuánto? Todo esto La parte entera Más la parte Y no periódica Sería doscientos ocho Luego colocamos Tantos nueves Como tenga la parte Periódica pura Y tantos ceros Como tenga la parte No Periódica Entonces acá me va a dar Una respuesta Hay que restar Dos mil Ochenta y tres Le restamos Uno menos doscientos Ocho Cuando este es trece Se convierte en cinco Siete Este es diez Se convierte en ocho Sería mil ochocientos Setenta y cinco Sobre Novecientos ¿No? Eso me daría Más ejercicio Ahora lo que tenemos ahí es Hay que simplificar ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí Vamos a simplificar Mil ochocientos setenta y cinco Sobre novecientos Tiene quinta ¿No? Tiene quinta Vamos a sacarle Quinta Quinta Tres Tres ¿Ciño? Sería Trescientos 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 A ver Cinco por cinco Veinticinco Va dos Cinco por cinco Treinta y cinco Treinta y siete Correcto Quinta Sería 180, 5 por 0, 5 por 8, 40, correcto, luego seguimos sacando quinta porque termina en 5, sería 35, 7 por 5, 35, 75, a ver, 5 por 5, 25, va 2, 5 por 35, 37, y quinta de 180 sería 3, 36, mira, multiplica 5 por 6, 30, va 3, 5 por 3, 15, 18, tiene tercia porque sumado sus dígitos es múltiplo de 3, tercia es 25 y tercia es 12, bien, hasta llega la simplificación, esto se llama también fracciones equivalentes, que vamos a estudiar en el siguiente tema, entonces yo lo que voy a sacar aquí es el mínimo común múltiplo, porque son fracciones heterogéneas, ¿quién es el mínimo común múltiplo? El producto de A por B, luego multiplicamos A por A al cuadrado, más B por B, B al cuadrado, es igual a quién? A 25 sobre 12, aquí lo que voy a trabajar es aplicando el método de igualdad, mira, acá B por tanteo, para mí dice que es igual a 12 y toda esta expresión vale 25, entonces a mí lo que me está diciendo es esto, ¿no? Que A al cuadrado más B al cuadrado debe valer 25 y el producto de A por B debe valer 12. Por método de tanteo, si yo esto lo voy a descomponer en dos factores, para mí sería la tabla, posibles valores de la tabla, vamos a poner acá, por ejemplo es 12 por 1, el otro es 6 por 2, el otro es 4 por 3, estos factores que estoy indicando debe dar al mismo tiempo el producto y también la potenciación debe ser 25. Entonces, si yo pongo 12, 12 al cuadrado es 144, 6 al cuadrado es 35 y me pasa a 25, pero aquí sí podría ser 4 al cuadrado es 16, más 9 es 25, aquí sí es R. Entonces para mí A por B va a ser 4 por 3 o 3 por 4 porque 3 por 4 vale 12. Por el método de igualdad me están diciendo entonces que A puede valer 4 y B puede valer 3. Esa es una alternativa. la otra sería A por B podría ser 3 por 4. También ¿no? A valdría 3 y B valdría 4. Pero a mí me están diciendo una fracción impropia. A tiene que ser mayor que B. Ojo, A tiene que ser mayor que B. B. Entonces acá, A cuánto vale 4 y B vale 3. Entonces trabajaría con este tema de aquí y no con esto. Porque tengo que saber la definición de una fracción impropia. Esta es una fracción impropia. ¿Cuándo es una fracción impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces yo trabajaría con esto. B. Entonces aquí si yo compruebo. Para mí. Para mí A dice vale ¿cuánto? A va a valer 4 y B va a valer 3. Entonces esta igualdad también debe mantenerse. Mira a ver. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 25. ¿Correcto? 16 más 9 es 25. ¿Correcto? 16 más 9 es igual a 25. Verdadero. Esa proporción es verdadera. Entonces yo ya puedo dar mi respuesta. A sobre B. ¿Cuál es esa fracción? A vale 4 y B vale 3. Buscaré mi alternativa. Buscaré mi alternativa y marcaré esa respuesta correcta. Sabiendo que acá tengo una fracción de A sobre B, C que igual, periódica pura. Además A, B y C son los mayores posibles. Son números mayores posibles. Me pide allá A más B más C. Bueno, colocamos 11. Me están indicando que esta fracción B, C va a ser igual a 0,18 periódica pura. Lo que vamos a trabajar es este elemento. Lo vamos a hallar su fracción generatriz. 0,18 periódica pura. 0 enteros. Colocamos 18 sobre tantos nueves como tenga la parte periódica pura. Tendrá 2 nueves. ¿Podemos simplificar? Sí podemos simplificar. Tenemos novena, es 2. Y novena tenemos 11. Entonces me ha quedado acá A sobre B, C es igual a 2 sobre 11. Ahora podemos trabajarla en aspa. Aspa. ¿Viste? Entonces acá me va a multiplicar 11 veces A, que multiplica a 2 veces B, B, C. Ese es un número. Ahora voy a trabajar yo la descomposición polinómica. Se sobreentiende que todo número está en el sistema decimal de base 10. Entonces podemos trabajar así. 11 veces A es igual a 2, que multiplica la descomposición, será 10 veces B más C. Ahora acá lo que puedo trabajar es importante. A puede valer del 1 al 9, B también del 1 al 9 y C también del 1 al 9. De tal manera que esta igualdad debe coincidir, deben ser iguales. A ver, si yo coloco acá 2, sería 22. ¿De acuerdo? 22. Si para mí B vale 1, sería 10. Y si este vale, no son, por ejemplo, B, C no pueden ser iguales. 1 sería 22, me daría. ¿Pero qué dice acá? Que A, B, C son los mayores posibles. Entonces, si son mayores posibles, yo puedo trabajar con números mayores. O sea, con números mayores posibles, ¿cuál sería? A ver, voy a empezar por 9. Ese sería el mayor posible. Entonces, si acá me formaría que es 90, no, 99. El mayor posible. ¿Cuál sería el mayor posible para que me dé 90 acá? A ver, si este fuese 5, sería 50. Y si fuese 2, sería 52. O si fuese 1, sería 51. Multiplicado por 12, pasa de 100. Y no es 99. No es 99. No me daría. 4. Si pongo 4 acá, sería 40. Ya, 40. Para el 99, ¿cuánto tendría que ser acá? 40 por 12 es 80. 80. Y esto tendría que ser 80, 11. Y no hay la tabla de 12 y de 11. No me da 9. No da 9. Probemos con 8. El mayor número posible. 8. Ahora vamos a escribir acá ya. Acá me va a dar 88. Quiero entender esto. 88. ¿Qué elementos me va a dar 88? A ver. Podría ser p4. A ver, si p vale 4. ¿Cuánto es 4 por 10? Es 40. 40. ¿Y cuánto valdría C? El mayor posible de C también valdría 4. Mirad, la sumas más 4. Y dices, 88 debe ser igual a esta cantidad. Acá la suma, ¿cuánto es? 44. ¿Y por 2 cuánto es? 88. 8. Se cumple la igualdad. Entonces, para ti, A vale 8. B vale 4. Y C vale 4. ¿Qué te está pidiendo? La sumatoria de qué? De A más B y más C. ¿Cuánto sería? 16. Buscas esta respuesta en tus alternativas y marcas. No me anujan. No puedo aplicar yo. ¿Qué puedo aplicar? Puedo aplicar productos notables. Pero antes de aplicar productos notables, tengo que trabajar acá. Primero voy a sacar su fracción generatriz de cada una de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, la fracción generatriz de 1,44. No es periódica pura, es un decimal exacto. Entonces, dice, coloco el número que vendría a ser 144. La unidad seguida de tantos ceros como tenga la parte decimal. 1, 2. Entonces, lo voy a dejar así. Ahí va a simplificar, pero lo voy a dejar de esa forma. O simplificamos en cierto, ¿no? Porque acá yo puedo traer una propiedad. ¿Por qué no me compienes simplificar? Porque esta propiedad de hoy va a aplicar, mira. Si yo tengo raíz cuarta de A. Yo puedo descomponer así. Raíz de raíz de A. Porque si yo multiplico esto de 2, me da 4. Yo podría aplicar esto. Entonces, si yo quiero interpretarlo esto, yo diría así. Este número le acaba de hacer que cosa, ¿eh? Voy a trabajar esto para entender. Esto ya lo voy a colocar 144 sobre 100. Aplicaré esta propiedad donde me dice raíz de raíz A. En este caso, ¿cuánto es? 144 sobre 100. La raíz. Ahora tienes que entender. Ahora tienes que entender. Hay otro apropiado donde dice la raíz de A sobre C de una fracción se separan en la raíz de A sobre la raíz de B. Entonces, raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? 12. La raíz cuadrada de 100 es 10. Puedes simplificar. Esta raíz te ha quedado mitad 6 y mitad 5. Y ya no tiene raíz. No tiene raíz. De la misma forma trabaja con la segunda. Pero lo que tenemos acá que cosa es 0,694. Es periódica pura. 0 enteros, no tiene valor. Se ha formado 694 menos 69. Colocas el número y le restas la parte no periódica. Tantos nueves, se traen un solo nueve como tenga la parte periódica pura. Y tantos ceros como tenga la parte no periódica. Entonces, aquí nosotros vamos a restar. Ya vamos a restar. Y te va a dar, pues no, 694 menos 69. 14 te va a llevar 5. Se convierte 8, 2, 6. Te va a dar 625 dividido entre 900. Esa es tu respuesta que te da. Ahora puedes trabajar el idéntico, ¿no? Te va a dar raíz cuarta. ¿De qué? De 625 sobre 900. Y esto se convierte en 2. Raíz de raíz de 625 sobre 900. La raíz cuadrada es conocido. La raíz cuadrada de 625 es 5. ¿Y esto cuánto será? 30, ¿no? 30 por 30, ¿cuánto es? 900. Puedes simplificar. Sacas quinta, quinta. Quinta sería 5 y quinta sería 6, ¿eh? Ya tienes las dos respuestas. Ahora lo que haces simplemente es ordenar. Mira, ordenas. La primera es la raíz de 6 quintos más la raíz de 5 sextos. Elevado al cuadrado. Aplicar los productos notables. El primer término elevado al cuadrado. En este caso sería 6 quintos elevado al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. Cuando digo se multiplica, se sobreentiende por propiedad. En una multiplicación, las dos raíces se convierten en uno y los subradicandos colocamos acá. 5 sextos. Más el segundo elevado al cuadrado. 5 sextos al cuadrado. Potencia raíz, potencia raíz. Bien. Acá 6 quintos, quinta, quinta, 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Se ha convertido entonces 6 quintos más 5 sextos más 2. ¿Puedo yo convertirlo? Toda esta expresión lo puedo convertir en homogéneas. ¿Sabes cómo lo convierto en homogéneas? Esto lo multiplico por 6. Lo multiplico por 6. Este lo multiplico por 5. Lo multiplico por 5. Este está a 1 por si acaso. Le multiplico por 30. Y le multiplico por 30. Mira, lo hice homogéneo. Lo hice homogéneo. Entonces acá te va a dar, perdón. La raíz de 6 quintos más la raíz de 5 sextos elevado al cuadrado te va a dar lo siguiente. El mínimo es 30. Porque son homogéneas. Acá te va a dar 36 más 25 más 60. Sumados, me voy a dar 6, 5, 11. Llevas 1. Sería 6 más 6, 12. 121 sobre 30. Vamos a repetir entonces acá. 0 más 5 es 5, más 6 es 11, llevas 1. 6 más 2 es 8. 1 que llevaste es 9, 10, 11, 12. ¿Qué tiene esto? ¿Tercia no tiene? Esa sería mi respuesta. Toda esa expresión vale 121 sobre 30. Si no es fácil, buscadas en decimales o en número mixto, dependiendo de cómo me hagan las respuestas.